Señoras y señores, ¿Cómo están? Feliz inicio de semana, primer lunes dos mil veintiuno. No puedo creer que estamos llegando a otro año y todavía sigamos con el mismo tema que ya sabemos que no va a suceder. Triple A contra Consejo Mundial de Lucha Libre. Es que ¿Cuándo van a luchar? Es que ¿Cuándo? Es que es lo que queremos los aficionados. ¿Para qué quieren un choque de Triple A contra Consejo Mundial? ¿Para qué? ¿Hace cuántos años fue el padrísimo? Hace más de veinte años, caray. Más de veinte años aproximadamente. Y este tema de Triple A Consejo es una rivalidad que solamente los aficionados tienen de forma inexistente. Porque yo que platico con gente de Triple A y que platico con gente del Consejo, ni siquiera están preocupados de uno del otro. Esa es la realidad. El Consejo tiene una fórmula exitosa. Triple A tiene una fórmula exitosa. México y su lucha libre es exitosa. Tanto las dos empresas tienen éxito completo. No entiendo cuál es la necesidad de seguir insistiendo en que Triple A contra Consejo. Leí unas declaraciones, porque esto viene después de una entrevista que da nuestro sensei, la gran mente creativa, Conan el Bárbaro, Carlos Santiago Espada. Donde habla un poco de las ocasiones en que se buscaba tratar de hacer un acercamiento y que existe esta rivalidad de dos personas que desafortunadamente ya ni siquiera viven. Que es Don Paco Alonso y el licenciado Antonio Peña. Ya ni siquiera están vivos si esta rivalidad continúa las generaciones de Triple A Consejo. Y pues simplemente no se va a dar. Después viene un tema que también se da en Japón. Creo que es Okada quien habla de que a lo mejor algún día WWE, AEW, New Japan, Triple A, Consejo Mundial pudieran trabajar en conjunto. Eso no va a suceder. Es como hablar de Carl Juniors y de McDonald's. Vayamos con un par de analogías. Sí, los dos son hamburguesas con patatas fritas. Pero McDonald's está enfocado a un target y Carl Juniors está enfocado a otro target. Hablemos, por ejemplo, de las rivalidades deportivas. Tigres, Rayados, Chivas, América. ¿Cuándo vas a ver que Guignac vaya a jugar a los Rayados? Es una rivalidad. Es una rivalidad. No tienen por qué andar haciendo eso. Sí, existe el clásico. Pero la lucha libre no va a suceder. Creo que tenemos que quitarnos ya esa ilusión de que Triple A y Consejo algún día van a luchar. No va a pasar. No va a suceder. Lo mejor que puede suceder es que siga esta eterna situación de Consejo haciendo lo suyo y Triple A haciendo lo suyo. Es algo muy cruel, es algo muy triste, tal vez. Pero yo estoy a favor de que nunca luchen Triple A contra Consejo. Que siga cada quien haciendo lo suyo y que sigamos teniendo empresas exitosas. Así de fácil. Señores, buen día para todos. Feliz inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!